Hoy tenemos la oportunidad de inaugurar una de esas nuevas exposiciones que nos ayudan a los madrileños y a todos los que nos visiten a volver a situarnos en eso, en nuestros orígenes y en nuestra historia. Con una exposición extraordinaria de uno de los personajes probablemente más atractivos de la historia universal, uno de esos grandes generales a la altura de Carlos Magno, a la altura de Alejandro, a la altura de otros grandes, en este caso no solo generales, como decía el comisario, sino también grandes hombres que a través de esa gran personalidad trasladaron, en este caso la cultura cartaginesa y todo lo que significó detrás de la organización política, social, militar, etcétera, a nuestro territorio. Para nosotros la cultura es un aspecto esencial de la actividad que nosotros tenemos que impulsar en la Comunidad de Madrid. La cultura es un factor de competitividad de primer orden en estos momentos para una sociedad como la nuestra. Tenemos que conseguir que nuestra oferta cultural sea de extraordinaria calidad, que sea variada, que sea atractiva y que se convierta en un elemento de dinamización económica y turística para la Comunidad de Madrid. Y es evidente que este tipo de exposiciones, estas actividades y estas instituciones en las que hoy estamos son factores de competitividad, de atractivo de Madrid y de desarrollo económico que es lo que necesitamos en estos momentos. ¡Gracias!